Mi nombre es Marina Torres y quiero ser su próxima procuradora de la Ciudad de Los Ángeles. Como fiscal, yo aprendí de primera mano los problemas que enfrenta nuestra ciudad. El aumento de la delincuencia, la corrupción en el gobierno, los políticos solamente cuidando por sí mismos y no por nosotros. Pero he ido tras las amenazas más peligrosas en Los Ángeles antes. Y estoy lista para hacerlo de nuevo. Gracias por ver el video.